Mirá, no, no, no escuché nada. O sea, solo me enteré porque vino justo el hermano, pero si no pasaba desapercibido no nos íbamos a enterar tampoco. O sea, porque él se veía a veces, y hay veces que no lo veíamos en todo el día. ¿A qué hora se enteraron? Y tipo 11 de la noche, más o menos. ¿El hermano les vino a golpear la puerta? ¿Cómo fue? No, justo estábamos cenando nosotros y vimos un movimiento acá que estaba el hermano y salimos a preguntar qué había pasado y nos comentó que no lo encontraban y bueno. Bueno, ¿y cómo era él como vecino? No, buen vecino. Buen vecino, o sea, no molestaba a nadie. A nadie. ¿Hace mucho tiempo vivía acá? Yo cuando vine a vivir acá, sí, ya estaba viviendo acá. ¿El negocio de la gomería lo tenía en funcionamiento? ¿Se dedicaba a otra cosa? Sí, sí funcionaba, o sea, pero no muy seguido tampoco. O sea, él hacía delivery. Y cuando quería abría y cuando no, no. Un vecino normal, digamos. Normal, sí, 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 normal. ¿Había tenido discusiones con otros vecinos? No, que yo sepa, no. ¿Estaba en la casa habitualmente o trabajaba mucho? Es que yo por ahí no lo veía mucho, o sea, las veces que lo veía es cuando llegaba en la moto y nada más. Mucho contacto tampoco teníamos, era un hola, qué tal, y listo. ¿Vivías solo? Sí. ¿Vivías solo? No, no. 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 Gracias por ver el video.